que tal gente linda y hermosa de canal mi tierra sean bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal mi nombre es Alejandro Maldonado y hoy tenemos mi gente la ciudad de Choluteca la sultana del sur espero que este vídeo les guste mi gente y si es así no olviden suscribirse activar la campanita compartir los vídeos y darle like pero mi gente sin más preámbulos comenzamos la ciudad de Choluteca es la cabecera del departamento del mismo nombre en la zona sur de Honduras también conocida como la perla del sur la ciudad fue fundada el 28 de junio de 1825 y es la cuna del sabio José Cecilio del Valle redactor del acta de independencia de Centroamérica en 1821 Choluteca cuenta con el casco histórico mejor preservado de Honduras el cual es sumamente agradable para recorrer durante las primeras horas de la mañana o por la noche su feria patronal es dedicada a la virgen de la inmaculada concepción y en diciembre de cada año se celebra ferisur feria de carácter agroindustrial que ya es posicionada en la región centroamericana Choluteca conocida también como la sultana del sur es una ciudad colonial y la cabecera del departamento de Choluteca en la República de Honduras se encuentra ubicada a 143 kilómetros al sur de Tegucigalpa capital de Honduras es la ciudad más grande e importante de la zona sur y zona de encuentro regional en la actualidad cuenta con un gran auge económico y experimenta un gran crecimiento demográfico Choluteca limita al norte con los municipios de Pespire, Oroquina y Apacilagua al sur con la República de Nicaragua al este con los municipios de Santa Ana y Yuzguare y Namasihue y al oeste con los municipios de Marcovia y San Lorenzo perteneciente al departamento de Valle Choluteca se fundó en 1535 con la llegada de los españoles a esta zona por don Cristóbal de la cueva como la vía de Jerez de la frontera de Choluteca de acuerdo a las políticas colonizadoras que debían de fundarse centros urbanos en los cuatro puntos cardinales del territorio nacional por lo que éste poseía una ubicación estratégica para la comunicación con Guatemala y Nicaragua Existen variaciones sobre la fundación de Choluteca para Federico Lunardi es en 1535 para Rómulo Ernesto Durón su fundación data de 1536 y para Doris Stone fue en 1540 por lo que el historiador Maxi Renín Hernández asegura que hay que empezar a investigar la historia de Choluteca porque cada historiador da una fecha de fundación sin embargo la más difundida es la versión de Federico Lunardi Los grandes yacimientos de minerales y vastas extensiones de tierra aptas para la ganadería y la agricultura permitieron que se convirtiera en una de las más importantes y ricas vías de los españoles en Honduras En sus inicios Choluteca dependió de la gobernación de Guatemala y en 1580 pasó a formar parte de la alcaldía mayor de Tegucigalpa El Congreso Nacional de la República le dio el título de ciudad a partir del 1 de octubre de 1845 bajo la presidencia de Coronado Chávez A partir de la fecha Choluteca fue desarrollándose como tal hasta convertirse en lo que hoy es uno de los centros históricos coloniales y culturales y comerciales más importantes de Honduras El desarrollo económico de Choluteca consiste en industrias empacadoras de carne, molinos arroceros, panaderías, imprentas y fábricas de productos lácteos Posee una buena cantidad de hoteles, restaurantes, centros comerciales y tiendas por departamento Bueno mi gente hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado y si fue así no olviden suscribirse, activar la campanita y darle like Ya saben mi gente vivo Honduras, vivo Honduras pero sin corruptos y que el todopoderoso los bendiga hoy, mañana y siempre Hasta luego Todo el tiempo ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.